Ahora ha llegado el momento de volver a escuchar canciones en Paz a la Vida. Hace un momentito oían a Romero y sus amigos con una canción dedicada a la Navidad, porque ya estamos en el tiempo de la Navidad, ya tenemos que empezar a cantar cosas para la Navidad. Pero ahora, por primera vez, una televisión con Romero y sus amigos y la canción con la que consiguieron ganar el pasado festival de Benidorm. Por favor, Romero, amigos de Romero, si sois tan amables... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y además, yo soy un poco culpable de que estos señores tengan el primer premio de Benidorm que yo estaba allí de jurado, así que estoy esperando ahora el regalo para las Navidades. La canción ganadora, ¿cómo se titula? Sabed amigos. Sabed amigos. Pues sabed amigos, Romero y sus amigos. ¡A la venga! 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 Tal vez no podamos ver, pero estamos vivos, porque nuestra imaginación es un carrusel de un color vivido. No debes sentirte, no hagas como aquel, no te cortes de un pelo, al pan se le llama pan, al vino, vino, al fiel, amigo. Amigo, amigo. Amigo, amigo. No debes sentirte, no hagas como aquel, no te cortes de un pelo, al pan se le llama pan, al vino, vino, al fiel, amigo. Amigo, amigo. No debes sentirte, no hagas como aquel, no te cortes de un pelo, al pan se le llama pan, al vino, vino, al fiel, amigo. Amigo, amigo. Amigo, amigo. 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 Amigo.